Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con este video, le recuerdo, dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Suscríbete para más videos como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales, estoy como Corea y más. Y también, obviamente, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y bueno, ahora sin más, iniciemos con las noticias. Y Aaron de BTS una vez se saboteó a sí mismo, siendo demasiado bueno en el inglés. Antes de Room BTS, In The Soup y Bombo a Josh, estaba American Host Live, un reality show de 2014 protagonizado por BTS. En este, BTS viajó a Estados Unidos para aprender algo de hip hop de la mano de tres mentores, Collio, Tony Jones y Warren G. En el episodio 5, BTS salió a las calles de Los Ángeles para buscar modelos femeninas para un video musical, el de Boy and Lou, versión Los Ángeles. Aunque finalmente encontraron a Victoria, Jewel y Christina, reclutar sus bellezas no fue fácil. Junko pensó que la fluidez de RM en inglés sería una ventaja, pero podría haber sido un obstáculo. Aunque algunas de las mujeres a las que RM se acercó sospecharon un poco cuando los colmó de elogios, en particular porque hablaba inglés como nativo. RM, te ves muy bien. Te ves bien. Christina, ¿entonces te gustan mucho las chicas mosca? ¿Chicas mosca? ¿La supuesta propuesta del video musical de BTS fue en realidad una estafa? RM era realmente un rapero novato en Corea. RM, soy rap monster. Christina, ¿ni siquiera me preguntaste mi nombre? ¿Así que no quieres saber mi nombre? RM, esto prueba. Yo no, no. Quiero decir, soy pésimo. Ya sabes, recoger. De hecho, es nuestra primera vez en Los Ángeles. RM y Christina. Algunas de las mujeres rechazaron a RM y Jimin, pero afortunadamente Christina los encontró suficientemente simpáticos como para aceptar el trabajo. Y por otro lado, tuvo muchos menos problemas para convencer a las modelos con su inglés quebrado. Imagínate. Descarga la app Quai. Yo ya he ganado $3,090 pesos en este momento. Incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Quai147999247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo, ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. Y Jimin revela cómo debe ser un buen amigo. Durante su entrevista para Jakey Korea, se le cuestionó a Jimin de BTS acerca de sus amistades con la pregunta, ¿qué tipo de actitud y valores debe tener un buen amigo? Así que el idol contestó que cada persona encuentra a alguien que congenia bien con ella. Que hay a quienes les gusta tener amigos genuinos, brillantes y que son buenos escuchándote. Pero la cualidad que Mochi valora más es la flexibilidad, que es lo que ha dado en cuenta mucho mejor cuando conoce a otras personas. Él dijo, yo personalmente puedo estar cerca de las personas que eran flexibles. Así que eso es lo que estoy pensando en este momento. En muchas ocasiones hemos podido ver cómo se comporta Jimin como amigo. Con sus compañeros de BTS es alguien dulce, considerado y bastante cariñoso. Incluso se ganó el apodo de Rey de la Química por ser tan buen amigo. Así que definitivamente, ¿quién no querría tenerlo como amigo? ¿Y BTS tendría conciertos en México muy exitosos por este motivo? Uno de los conciertos de BTS para Permission to Dance on Stage en Seúl se proyectará en vivo en las salas de cine en todo el mundo. La venta de boletos dejó en claro una vez más la popularidad del grupo de K-pop y en México las cifras fueron increíbles. Después de esta venta el primer día, ¿qué cine latinoamericano reveló que ARMY rompió varios récords debido a todas las personas interesadas en ver Permission to Dance on Stage a través de sus salas? Anunciando que solo en este día se habían vendido más de 300 mil boletos. Pero a pesar de ello, muchos fans no logran adquirir los tickets antes de que el sitio marcara las salas con boletos agotados. ¿Cómo refleja esto al éxito que sería un concierto de BTS en México? De acuerdo con los cálculos de la misma cuenta, los tickets vendidos equivalen a los asistentes para ocupar 30 auditorios nacionales, 3.5 Estadio Azteca, mostrando cuánto ARMY amarían la presentación en vivo de los cantantes. Los miembros tenían planeado una gira que fue pospuesta por la situación de salud que enfrenta el mundo actualmente. Sin embargo, poco a poco los chicos y su empresa han buscado la manera de que estos shows se lleven a cabo poco a poco, incluso a través de proyectos distintos como el Permission to Dance on Stage. Los fans latinos tienen la esperanza de que en poco tiempo los idols visiten diferentes países en esta zona del mundo para que los puedan recibir gratamente. Seguro también ellos lo esperan. También recordemos que múltiples países, por ejemplo Argentina y México, estuvieron utilizando hashtag, por ejemplo, hashtag BTSinMéxico para pedir una visita de los idols al país. ¿Y cómo registra Jimin a sus compañeros del grupo? BTS y Deacon lanzaron una nueva serie de photocards especiales. El lanzamiento de estos productos ya llegó a la mano de los fans. Y esta colección no solamente tiene una hermosa foto de los idols de Bangtan, también hay mensajes y datos curiosos en ellas. En estas podemos encontrar cómo guardaron los miembros en el grupo los números de sus compañeros en el celular, así como lo hizo Park Jimin. El de B prácticamente lo puso igual, o sea, como que no le dio un apodo de cariño, pero bueno. Jimin guardó en su celular el contacto de sus compañeros de BTS. También además los integrantes de BTS revelaron cómo tienen guardado el contacto de Jimin en su celular y esta es la lista, RM, Jimin Park, Jin, Beat Hit Park Jimin, Suga Park Jimin, J-Hope Park Jimin, B, Persilium Shi, Jungkook, Jimin Heung. El que lo puso más normal fue Suga, no le puso nombre de cariño. Así que ahora sabes este dato súper importante. Y se anuncia el ranking de reputación de marca de cantantes para el mes de febrero. Taehyung The Girl's Generation saltó a la cima de la lista este mes con un índice de reputación de marca de 6.519.719 con un enorme aumento del 247.34% en su puntaje desde enero. Mientras tanto, el cantante de trot, Lim Jong-un, quedó en segundo lugar con un índice de reputación de marca de 6.505.409. BTS mantuvo su posición en el tercer lugar con un índice de reputación de la marca de 6.284.744 mientras que IU igualmente mantuvo su posición en el cuarto lugar con un índice total de 5.500.756. Finalmente, BLACKPINK completó los cinco primeros lugares de febrero con un índice de reputación de la marca de 4.173.446. A continuación, te dejo los primeros 30. Y urgente, noticia de último segundo. Hay unas cuentas de Twitter que se están pasando por los miembros de los chicos de BTS. Cada una de estas cuentas se hace pasar por un integrante de los chicos de BTS individual. Muchos piensan que son las cuentas personales de los integrantes de BTS, pero sabemos que los integrantes de BTS tienen una sola cuenta que comparten. Y bueno, esto es muy malo pues muchos están pensando que son los integrantes reales porque muchas de estas cuentas tienen más de 100.000 seguidores, unas hasta 400.000 seguidores. Y esto es muy grave pues se considera como un robo de identidad. Y muchos de los ARMY están tratando de denunciar estas cuentas o bloquear las cuentas. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y así es como V de BTS ha estado mostrando su amor por Guy Berryman de Coldplay a través de sus atuendos. Desde que colaboraron son muy unidos. Si bien los miembros de Coldplay son conocidos por colectivamente su música, el bajista Guy Berryman también es el director creativo de su propia línea de ropa, Applit Art Forms. Guy Berryman es un apasionado de la arquitectura, el diseño, la ingeniería y la ropa utilitaria. La ropa que diseña está inspirada en su propia colección personal de ropa militar y utilitaria. Al igual que Guy Berryman, V también tiene una variedad de interés incluida en la moda. Igualmente se le ha visto con ropa de su marca, lo que demuestra cuánto admira lo que está haciendo Guy Berryman con su línea. V usó Ama 1B Linear Coat de Applit Art Forms cuando visitó el evento de cumpleaños que organizó ARMY. Usó un chaleco acolchado de nylon con ripples de correa AM2-1C en su selfie que tomó con ARMY. Parece que V ama los diseños de Guy Berryman tanto como ama la música de Coldplay.